Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Madre diseña la lápida de su hijo como una carta de Yu-Gi-Oh. Ay, no, no, no. A ver, qué bueno que era fan de Yu-Gi-Oh y no de Karinli Ruiz. Ah, bueno. Porque, te imaginas, que el vato... No, es que yo era bien fan de Sex-Mex. No, güey, no, 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 qué bonito. Puso a su hijo en modo defensa y pues lo mandaron al cementerio, chale, güey. No, no le sirvió para defender cómo se debía, güey. Qué triste. ¿Cómo te gustaría que fuera a tu funeral, pollo? O sea, porque todos nos vamos a morir. Y luego dicen, ay, no, yo me gustaría que fuera mañana. No, deja estar de Edgy. ¿Cómo te gustaría? Sí, bien, bien, bien. Dan hueva, chiqui, dan hueva. Vivan todo lo que tengan que vivir porque nomás van a vivir una vez. Siéntate, siéntate, cabrón. Siéntate. No, así estoy bien. No, así estoy bien. Pero hasta atrás, pues. Hasta atrás, pues. No. Esta madre está reclinada, mira. No, es que no llego. Es que la voz no se te escucha. No llego, güey. ¿No llegas a dónde? No me alcanza a recargar, chido. Ok, pero siéntate porque se te escucha la voz de lado, se te escucha más apretada. Pero te digo, ¿cómo les gustaría que fuera a su funeral? Eh, yo también soy de Tampico. Ah, es el jugo, ¿no? ¿Eh? Es el juguito, el Tampico, el jugo de naranja. Ah, qué rico, eso está bueno. Ah, es que ese es chiste para gente de Baja California. No, pero el Tampico acá también lo venden. ¿El jugo de Tampico? Sí. Ah, huevo, chocale. Ese es Jersey, Jersey es de allá de Baja California Norte. Es de nosotros. Dice acá, que sea donde fui más feliz, un fruticlub, la carta guardián, yo quiero que recuerden por lo que fui, una verga. No, fíjate, ¿tú qué quieres en tu funeral? Mira, primeramente. Déjelo aquí, ¿no? Yo, no, espérate. Yo quiero no estar. Yo quiero primero que se hagan una fiesta. A mi nombre, que pisten y se pongan hasta el culo. Es más, tres putas, güey. ¿Por qué? Se las rolan entre todos así como muebles. ¿Por qué tan poquitas o qué? Así como el pub daddy. Como el pub daddy. Ándale. Y entonces, fíjate, yo no quiero que me enterren así nomás. Yo quisiera, yo vi un proyecto que estaban haciendo, que era de que hacían como una bolsita. Ah, ¿cómo no? Una bolsita y te meten el cuerpo, lo plantan y es como que va a crecer un árbol de ahí. Ah, qué bonito. Sí, yo también. Yo quiero algo así. Que te hagan planta. Que me hagan planta. No, fíjate, yo. Y mira, un árbol de manzanas, cabrón. Ah, sí, para que combine, ¿no? No, de melón. Un árbol de pinches melones. No, a verte la verga. Uy. Un árbol de culo. Así, ya viste. Un árbol de... Ya viste. Yo te recuerdo, yo en mi funeral quiero que al fondo, así que estén así todos y que al fondo esté un güey. Ya apaga, no. Que se las esté jalando. Ya apaga, no. Cállese. Es que está enojado porque le dije que ve noticias falsas del güey. No te enojes, güey. Sí, aprende a revisar fuentes, mierda. El vato, todo estafado. Pero te digo, chas, asesino, puñete. Así sí nos lo enseñan en que es español. Quiero mucho, asesino, pero no te pases de verga. No, te digo, yo quiero que en mi funeral, en el fondo voy a contratar, voy a, en parte de mi paquete funerario, voy a ir a esta funería que es el servicio de contratar a un güey en gabardina con... Ve el general de Discord, se pasaron de lanza a caja. No, 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 no sé si te dice güey de que estoy en el stream, mierda. Ahorita lo veo. Pero te digo, yo voy a pagarle a un güey que tenga gabardina, un sombrero, lentes oscuros le dé unas dos caladas, se acaba el cigarro, lo tira al piso y le haga... Como de chale, como se quise, se agüita y se va. Que nomás esté como 20 minutos. ¿Sabes cómo? Que nomás va a presentar. ¿Por qué quieres ir a esa mierda, güey? Para que digan, oh, este güey andaba en algo bien cabrón. Así es como, oh, este güey andaba acá, no sé, andaba incumbrado. Nadie va a pensar eso, güey. Todos van a pensarlo, güey, tú no sabes. Si una raza que si viene un güey así en mi funeral dicen, oh, el Adrián era de la silla. De la silla de montar. De la silla de la cocina. Uh, quiere un árbol de plátanos y se nota de escaldi que eres bien gay. Yo quiero que me entierren junto a mi madre y mi padre. Pero los tengo que matar primero, ¿no? Dice, todos siguen vivos. Ah, cabrón. Sigan vivos. No, dice, no, a mi mamá no la... A mí no me pueden enterrar con mi mamá porque mi mamá está ahorita en todo el océano pacífico. O sea, la ceniza la aventamos en el mar. Van a decir, es ilegal. No, porque pagamos las respectivas cuotas que se ocupan pagar al gobierno. No, yo... A ver, espera, ay, super chats. ¿Cuál es tu chamba, Adrián, mientras te la chupa? Ay, qué riego, papá, qué riego. Chupa, chupa, maldito puto. Dice, yo quiero que me entierren en el patio de mi casa y que para el que quiera mi casa viva con mi espíritu. Ay, hijo de puta. Yo quiero que me entierren en el patio de mi casa y que para el que quiera mi casa viva con mi espíritu. No, yo quiero una cruz de madera de la más corriente, vato. Así, es lo que yo pido cuando yo me muera. Ajá. Yo no quiero lujos ni esas cosas. Yo quiero que canten canciones y una serenata por la madrugada. Yo no quiero llanto. No quiero tristeza. ¿No la habías captado? Yo no quiero... Es que no eres señora. Es que no soy señora. Yo no quiero nada. Lo único que pido es... A ver, dice, pero no es una... A ver, vamos a la siguiente. Claro que sí, está notando la pasó. Ángela Villaloc. Mi vieja. Villaloca. No, Ángela Villalobos en Discord. Muchas gracias. Ella y Ale ahorita están carriando la opinada porque de repente... Había, por ejemplo, otras niñas que también pasaban más notas. Sofía, Sofía Isabel se llama y otras muchachas, ¿no? Que también pasan. Pero ahorita ya casi no las he visto. No sé si Ale sea hombre o mujer, pero Ale tapiza todo el canal y Ángela le hace competencia. Entonces, ellas dos ahorita están... Se están pasando de verga con las noticias. Entonces, dice aquí... Mi jaime. La imagen. ¿De qué te ríes, Jessi? Sí, es la lápida de verdad, mierda. Sí, fiche culo, güey. Fiche pendejo, dice. Fiche culo. Ese es su funeral de verdad, culo. No te pases de verdura. En un conmovedor homenaje, la familia de un joven fanático de Yu-Gi-Oh ha creado la lápida única que se ha vuelto viral en redes sociales. Simone George Conrad Hill Williams, un apasionado coleccionista y duelista del popular juego de cartas, falleció el pasado 18 de abril a los 23 años, tras una larga batalla contra un raro tipo de cáncer, pollo. Fíjate, por eso es importante que sepan sobre los hobbies de sus hijos. Ella pudo haber usado una carta Waboku para revivirlo, pero pues no. No, la señora no sabía. Por eso tienes que tener atento de qué le gusta a tu hijo. Si es fan de Pokémon, a lo mejor le llevas con una Chensie. Ah. No. La madre de Simone, Virginia Delhill, compartió imágenes de la elaborada lápida diseñada para reflejar... Reflejó, che. Iron, you see. I'm not the word that's me. I need you one of the moon. Diseñada para reflejar la afición de su hijo por el anime y el juego de cartas. El monumento funerario incluye monumentos... Eh, pero aquí la chinga. Incluye elementos característicos de las cartas de Yu-Gi-Oh, como estadísticas de ataque y defensa, estrellas y otros detalles inspirados en las cartas favoritas de Simón. Chales y mi comadre no la... no la puso... Fucking shit. Es que... No, no. ¿Quién se la jala sin explotar? Bob es foja. Bob es foja. Él es Bob es foja. Con él se limpia en el eyacular. Bob es foja. Él aguanta meco sin explotar. No, ya lo acabas de decir. Sin retar. Él es Bob. No, ¿cómo dije el otro día? Jota es foja. Dice Mio Kato, muchas gracias por el supermember. Comadre o compadre, gracias por unirte a esta comunidad. Tú vas a ser también de los members que van a recibir los primeros días los podcasts antes que los demás pobres. Claro que sí, no es cierto. Todos somos ricos aquí porque tenemos vida, pero hay gente que es más rica porque tiene dinero. Su mamá hizo Renace Monstruo, pero el doctor. El doctor le sacó la carta contra efecto. Pinche doctor culo. Al chile le ganó el duelo. Doctor cojete. Eh, no está referencia a Yu-Gi-Oh. Le atacó directo a sus puntos de vida. No entiendo estas pinches. Nunca has jugado a ningún juego de cartas. Ni puta verga voy a jugar. Por razón, güey es tan rico, chiquita. Ah, no, te digo, chale. Si mi compadre no la puso en vida por jugar Yu-Gi-Oh, ya con esa lápida ni en el más allá se le va a armar, güey. Al chile. La van a ver las fantasmas putillas y van a decir, eh, ok. No sé, vamos con el sicario que acaban de abatir. Vamos con ese güey. La inscripción de la lápida reza. Vamos, no es educado irse sin decir adiós, capturando el espíritu del joven. Era, era, si era taco así. Ya me dejé. ¿Dónde será? ¡Ay, Dios! ¡Dé, André! ¡A loco! ¡Bah, carajo! Mira tu nueva poda, mi Adrián. No, espérate, no me esté cambiando el podo en el chat del WhatsAppculos. Yo también quiero que me cremen porque no me gusta la idea de ir, de podrirme. Pero acá en Nicaragua no hay donde cremar, así que tendría que ser en una hoguera clandestina. No mames que no hay una incineradora en Guatemala, mamón. No, pues le dices a tu familia de que te ponga, te meta así, a como un lugar, como de donde asan carne, güey. Ándale. Pero que tiene techito, te cortan así en pedazos, güey, te hacen, hasta que quedes todo carbonizado. Pollos y funerarias. Ándale. Ándale, ahí pueden ir. No, te decía. Los familiares explicaron que las estadísticas en la carta de Simón fueron cuidadosamente elegidas. Un ataque alto para representar su lucha con la enfermedad y una defensa en cero, simbolizando su vulnerabilidad ante el cáncer. O sea, perdió, pues, o sea. Haz cuenta que los cartas tienen dos o tres. Ah, el vato no pudo, ¿cómo se llama? El vato tenía un chingo de ataque, pero no le funcionó porque tenía cero de defensa. Oh, my God. Ah, el chile sí está bonito. O sea, sí me duele que haya fallecido tan joven. Porque luego dicen, ay, no mames, 23. No, güey. Ahorita tú tienes 15, pero 23 es pinches 7 años nomás, vato. O sea, se te van bien rápido. Hubiera sido fan de League of Legends. Mejor ahí sí reapareces después de un ratito en la fuente. Ah, pues sí. La peculiar tumba, no, sí. No, la peculiar tumba ha generado una ola de solidaridad en línea, con miles de usuarios compartiendo las imágenes y ofreciendo sus condolencias a la familia. Virginia, la mamá, expresó que cree que su hijo estaría contento con ese tributo, afirmando, el rey del engaño se convierte en una carta. Ah, cosita, güey. Los sacamos de conocer, ja, ja, ja. Y que le saquen una carta, güey, como el diálogo, como la esquina de Jacks, güey. Es que el superchat no te dejó escuchar, ¿qué? Ah, que le hagan una carta a mi compadre, como la esquina de Jacks. Tarea bonito, ¿no? Tarea bueno. El rey del sexo, así. No, el Armando es el que va a tener su carta. En su juego de Magic, el Armando. ¿La puedo subir a historias de Instagram, Gael? Ah, chinga, ¿quién? A su jefa, no, a su papá. No, pues si subes a tu mamá en tanga, ¿a mí qué me importa? Sí, Gael, súbele. A ver, pásame a tu jefa. Dice el Xenofin. Muchas gracias, papi. Streamer. Ah, está pagándose publicidad de él porque es streamer también. Eh, Xenifuckin's... ¿No? ¿Cómo, cómo? Xenix France. Gracias por el superchistes. Y Mio Kato dice, los acabo de conocer. Jaja, me encanta la voz de la nena. Quedé flechada. Ah, les encanta tu voz. Ah, ¿mi voz? Sí, siempre. Tu voz es el car... ¿A poco me quieren culiar? Sí, todas las viejas... Sí, creo que es morra, ¿eh? Por el nombre. ¿A poco me quieres culiar, mi amor? Sí, pero sí es vieja. Si no, andas de zorra y te va a madrear. No, no, no. May no más es zorra con las viejas. No, mi amor, no. Te va a madrear, vendeja. ¿Qué dijimos de Billie Eilish hace rato o qué? Ah, cabrón, no. Espérate, pendejo. No, te digo, qué bueno que se fue así y no en un accidente. O sea, falleció de enfermedad y no en un accidente. Ajá. Muerte natural, ¿no? Sí, porque si no, lo iban a tener que armar por partes como Exodia. Vete la verga. Ahora sí, vámonos con la que sigo, porque si no... Eh, espérate, espérate. Pon la imagen de Exodia, ¿eh? No, 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 no.